En esta sesión explicaremos cómo crear polígonos. Activamos la herramienta Polígono. Hacemos clic sostenido sobre la mesa de trabajo y arrastramos el mouse hacia la esquina opuesta. Si deseas dibujar polígonos regulares, mantienes presionada la tecla mayúscula o la tecla Shift. Hacemos clic sostenido sobre la mesa de trabajo y arrastras el mouse hacia la esquina opuesta. Muy bien. Para dibujar polígonos utilizando medidas exactas, haces clic sobre la mesa de trabajo. Ingresas la medida, por ejemplo, radio 40. Número de lados. Vamos a darle 3. En el caso que desees dibujar un triángulo, 3 lados. Clic en OK. Muy bien. Hemos dibujado un triángulo. De esta manera podemos dibujar polígonos. Hemos terminado la sesión. Gracias. 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 Gracias.